Hasta hace unos años era quizás uno de los discos más difíciles de poder conseguir en el coleccionismo pero el tiempo nos ha mostrado a las personas que ya tenemos un tiempo que todos los discos aparecen y los discos cubanos que en un momento eran tan complicados de conseguir hoy en día se pueden conseguir con calma ahora les traigo una grabación de un conjunto pero que la gente no decía que era una orquesta decía que era un orquestón se trata de una banda fundada por Joseito Mozares y se trata de la Rumba Habana y ahora les traigo una grabación en el sello Duarte este es un disco del cual no se conoce la carátula hasta la fecha por lo menos por entre los grandes coleccionistas de todas partes del mundo se ha buscado dentro de Cuba no ha habido una persona que diga que ha visto la carátula hay alguien que dice que la tiene cuando aparezca la compartiremos con ustedes en su momento y ahora el carapacho en el sello grabaciones Duarte no nos han cuidado de los grandes no hay alguien que hace eighteenредa no hay alguien que hacer por lo menos que nunca sea Con candela o la vamporia, no conozco yo, carapacho duro. Nunca trates de apagar, ninguna candela hablaba. Nunca trates de apagar, ninguna candela hablaba. Porque crecerá la llama y se puede asistar. Con candela hablaba, no hay carapacho duro. Con candela hablaba, no hay carapacho duro. Con candela hablaba, no hay carapacho duro. Si tú fueras con candela, seguro que tú te llevas poco. Con candela hablaba, no hay carapacho duro. Con candela, pero candela, ahí será el carapacho duro. Con candela hablaba, no hay carapacho duro. Con candela. Con candela, ahí será el carapacho duro. Si tú intentabas por el partido sobre la expansión deslacido. ¡Suscríbete al canal!